Loco ya va, ya va Miren yo les voy a decir que fue lo que hizo Pierrot en estos capítulos La gente de Pierrot leyó el manga y dijo Eh, ¿sabes que tú una mierda? No, por ende wey Los tipos dijeron, mira vamos a cambiar las escenas Vamos a cambiar los diálogos Vamos a cambiarlo todo Porque esto es una cochinada Y miren efectivamente lo hicieron Y les quedó espectacular Que ya les voy a explicar por qué pienso así Pero antes de eso quería contarles algo Pues me abrí otro canal Hay muchas cosas que quiero hablar Como por ejemplo de videojuegos, de fútbol, de Marvel, de DC Y sí, yo he hablado de esas cosas antes en este canal Pero no sé, como esto es puro anime Se sentía raro incluir tantas cosas que como que nada que ver Entonces decidí crearme otro canal Que se llama Les Habla Dai Por acá en la descripción les dejo el link Para que vean el trailer La verdad estoy súper emocionado por el proyecto Y bastante nervioso Entonces si quieres me gustaría muchísimo que me apoyaras en esta aventura Y no, ese canal no va a frenar nada de lo que haga aquí el canal de anime Sigue, es más, sigue tanto Que qué tal adultos Si el Dai sin barba, encerrado con frío Y esto es Pierrot conoce y quiere más el manga que el autor Qué tal Bueno, señoras y señores Pierrot hizo un trabajazo Honestamente, todo lo mejoraron Pero todo Y resultó ser así porque se pasaron lo que Kishi e Ikemoto Escribieron por las nalgas, supongo Y dijeron, mira, pana Yo me voy a lanzar aquí un fanfic Porque esto apesta Y miren, les resultó Que ya va, ya va Ya sé lo que van a decir mucho Seguro dirán, bueno, pero empeorarlo Era complicado, ¿no? Ya va, ya va, ya va Un momento Esto es cierto porque, bueno Ya saben que para mí el manga da súper asco Pero a la vez no es cierto Porque miren, yo decía que no se podían hacer las cosas peor En aquella debacle Que ocurrió con el marciano ese Que lo dije hace como un año o dos No sé Y miren cómo va el manga Es decir, empeoró A lo que voy es Que Pierrot tiene mucho mérito Hicieron las cosas bien Pero sobre todo Me da la sensación de que entienden de qué va la obra O al menos Le tienen un poquito de cariño a esto Bueno, cuando les conviene Y miren, aunque suene increíble Es algo que el autor original ha demostrado no tener Desde que tomó Boruto Pero bueno, a ver ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Démosle pues Porque hay varias cosas aquí A ver ¿Se acuerdan el video que hice del modo varión Astrofísico Otaku Física cuántica Que me hice experto anoche? Bueno, ya con esa descripción Deben saber de qué iba Pero les resumo todo Básicamente dije que ese modo Era no solo incoherente Sino que también era ridículo ¿Pero por qué lo de ridículo? Porque Kishimoto, eh Sí, este fue el primer capítulo Que tomó Kishimoto del manga de Boruto, eh Kishimoto salió a decir Que el modo varión Era como la fusión nuclear Imagínate loco Fusión nuclear en el mundo del Naruto ¿Desde cuándo Kurama es experto en fusión nuclear? Ah bueno, desde anoche También salió a poner a Kurama a decirle a Naruto Que peleara como si fuese un boxeador Que los boxeadores atacan así Ya saben Bueno, ¿cómo que boxeadores? Boxeadores en Naruto ¿Qué es esto? ¿Qué onda? Vio la pelea de Logan Paul y Mayweather en stream ¿O cómo? Obviamente estas dos cosas son tremendas estupideces Del tamaño de una casa Es más, es más De una mansión Son incoherentes No tienen sentido Pero ajá ¿Qué hizo Pierrot con esto? Pues las eliminó por completo No hay ni una mísera mención Ni a la fusión nuclear Ni al boxeo Ni demás tonterías del Kurama este otaku Pero nada Pierrot vio eso Y dijo Nah, miren No vamos a incluir esta estupidez Y ya simple No lo hicieron Y les quedó mucho mejor Obviamente Pero ajá ¿Por qué no lo hicieron? Loco, porque es absurdo Yo a la fecha estoy impresionado Cómo es que habían personas Que defendían esto a capa y espada No solo comentarios, eh También creadores de contenido Que hasta me citaron a mí Ajá Si era tan coherente Y tan genial Que Pierrot se lo pasó por los huevos Loco ¿Hasta cuándo van a entender Que tienen que estar en mi barco, loco? Nuestro barco nunca pierden ¿Cuántos más manga tengo que demostrarlo, loco? ¿Hasta cuándo? Pero bueno, el punto es que Pierrot puso a Kurama a decir algo sencillo Salió con decirle Mira, este poder nos mata Es el último recurso ¿Tienes la voluntad para eso? ¿Estás seguro? Bueno, démosle ¿Y ya fue, loco? ¿Esto hace que el power-up sea coherente? Pues no Le quita lo ridículo y estúpido Uff Es completamente diferente Muchísimo mejor Sigue siendo malo, pero Uff Un rato largo mejor Así de malo era el power-up Dios mío Miren, no puedo creer lo que voy a decir Pero ¡Buen trabajo, Pierrot! ¡Qué grandes! Ah bueno, y por supuesto La animación y la presentación de cada momento es Se gastaron todo el bendito presupuesto Yo no sé que otros anime andan produciendo ellos en paralelo Pero ¡Efe, loco! Porque aquí es donde se gastaron toda la plata Sí, visualmente toda la pelea del marciano es espectacular Honestamente pienso que vale la pena verla Si no la has visto, te lo recomiendo En serio, así de buena lo hicieron Increíble Ahora, un momento Ese cambio del modo varión astrofísico nuclear fue muy bueno Sin embargo, no es lo mejor que hicieron Porque lo siguiente sí que fue otro nivel Resulta que adaptaron la escena de la muerte de Kurama O no, realmente no La palabra adaptar No sé si es la correcta Porque cambiaron absolutamente todos los benditos diálogos Pues sí, miren, entiendo que cuando uno adapta Pues se cambian ciertas cosas Para que se adecue mejor al medio en cuestión Pero eso, ciertas cosas Aquí fue todo Lo único que tomaron del manga fue el hecho de que Kurama desaparecería antes de Naruto Del resto se inventaron todo Nuevamente porque en el manga fue un asco todo forzado Que no parecía ni siquiera su muerte Más bien parecía que, no sé, se le fue el wifi Y se le desconectó el server Lo conocen ni siquiera dónde empezar, miren, a ver En el manga aparte de decirle a Naruto que está detrás de él Su conversación parte con Kurama diciéndole Esta puede ser nuestra última conversación Así que empieza a hablar Así, todo agresivo Haciendo que la conversación no se sienta natural Se supone que son dos amigos en sus últimos momentos No los puedes poner a decir Habla papi que me voy Porque se va a ver forzado Miren tan forzado que luego Naruto dice Loco, no tengo ni idea de qué decir Y es lógico porque ha sido más forzado Dios, qué asco En el anime La conversación nace natural Dos amigos reflexionando que ya llegó la hora Tipo, este como que es el fin, no Pues sí, mi hermano Ya saben, como se inicia cualquier conversación normal Kurama le dice que lo ve muy calmado Y este le dice que, pues, ya qué, ¿no? ¿Para qué armar escándalo? Pero todo tranqui y natural Pero ajá, miren la que tira a pierrot acá, eh Ojo Naruto va y dice Es una pena que no pudiera despedirme de Himawari y Hinata Obviamente esto no lo dice jamás en el manga Y está muy bueno Porque claro, son sus momentos finales Si se va a acordar de algo, va a ser de sus seres queridos En este caso, su hija y su esposa Increíble, loco Y miren, esto aún sigue En el manga, luego de lo que les dije Kurama sale a decirle que se encargue él Le explica por qué se está muriendo Y ya, se esfuma Literal, así nada más De los personajes más emblemáticos de la franquicia Y miren, y lo despidieron así como si, no sé, se desconectara del internet Y del Wi-Fi se le fue El Wi-Fi de McDonald's y ya Pero cómo siguió el anime Oh, miren esto Kurama le dice que tenía razón Que logró hablar con Kawaki Y se le ve buen chico Conectando una escena que en el manga Naruto jamás se le dio importancia Porque por alguna razón Kurama no se lo menciona Aquí sí, le dice que Mira, hablé con Kawaki Puras tonterías, pero se le ve buena gente Haciendo que Naruto reflexione acerca de su hijo Y le diga Pues sí, en ese sentido Boruto y él se impulsan entre sí Son como hermanos Pero ojo a lo siguiente, eh Kurama que no se le escapa nada Va y le dice Como tú y Sasuke Y Naruto le dice que puede que no Porque Sasuke ya tenía a Itachi como su hermano Miren, esto es muy bueno Porque a fin de cuentas Esta serie trata de su hijo De Boruto Por ende, que reflexione Cómo son las cosas con él Y el otro niño Y que además Nos dé una perspectiva a nosotros Para verlos de diferente manera Porque a diferencia de Sasuke Quien tenía a su hermano Siempre velando por él Kawaki no tiene nada De cierta manera Hasta justifica un poquito La obsesión de Naruto con él Claro, porque lo ve Como Sasuke Pero sin Itachi Miren, es obvio Pero todo esto Es hecho por pierrot Hierro Nada sale en el manga Y no se termina Aunque esto es muy bueno Aún no se termina Naruto dice que él solía imaginar Cómo se sentiría tener un hermano Cosa canónica Porque como sabemos Él de niño Imaginaba cómo sería tener una familia Y ahí va Y le dice a Kurama Que no pasa nada Porque lo tenía a él Es más Le dice que de cierta manera Para él Kurama es más que un hermano Porque ha estado con él Desde que nació Kurama se emociona Con tan bonitas palabras Y lo empieza a ver En las diferentes etapas De su vida De chiquito De adolescente De adulto Loco ¿Qué es esto? Y miren Puedo narrar cada momento De lo que va sucediendo Y el video se me hace Mucho más largo Y miren Stonks Pero el punto Creo que ya lo di Todo Pero todo lo que hablan En esta escena Sacando el hecho De que Kurama le dice Que está detrás de él Todo lo demás Es inventado Por pierrot Como dije En el manga Kurama lo manda a hablar Este dice que no sabe Qué decir Y ya pues Chao Básicamente Aquí se hace un buen trabajo Se toman el tiempo Para desarrollar la conversación Para construir la escena Todo lo que hace Se siente natural Se crean un montón De diálogos Que no existen En el manga Pero que eran necesarios Para al menos Hacer la escena decente En otras palabras Le dan un poquito De cariño Al que se supone Era un personaje Importante De la franquicia Esto hace Que la muerte de Kurama Sea buena Pues no Porque todo parte Del modo varión Ese que es un asco Pero queda mejor Que en el manga Por el amor de Dios Años luces Que no hay comparación Y esto muestra Que a este punto Pierrot E incluso Me atrevo a decir Que los mismos fans De verdad De la obra La entienden La entienden Y la quieren Mucho más Que el autor Original De ella Una cosa de locos Nada miren Capitulazo Mejoraron algo Que ciertamente Estaba fácil Pero igual No se le puede Quitar mérito Lo hicieron muy Pero muy bien Mis felicitaciones A esta gente Loco No terminaron De arreglar todo Pero les juro Que les quedó Mil Pero mil veces Peor No puede ser Y nada Nos vemos en la próxima Que no se cuando será Porque no se cuando Pierrot Se lanzará Otro trabajo Así la verdad Pero bueno Y les cuento En esto Que llamamos Boruto Next Generation No te vayas todavía Si te gusto este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes Seguirme en Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando Diciendo tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias en serio Nos vemos Hasta la próxima